El señor Alcalde pregunta de don Luis Miguel Salvador, gestión de espacios para bandas de música. El señor Salvador tiene la palabra. Ah, señora Rodríguez. Esto es un honor, en este caso, hacer el robo del señor Luis Salvador. ¿Perdón? Que no, que le comento, que esto es un honor hacer el robo del señor Luis Salvador. Yo les comento, es que va en relación a una solicitud de información que presentó esta concejala el pasado día 2 de febrero y que hoy reitera este grupo municipal en este pleno porque tal y como se estableció en el punto 43 del acuerdo para favorecer esta investidura entre el Grupo Municipal de Ciudadanos y el Partido Popular relativo a los espacios para el ensayo de bandas de música y de los grupos municipales, queríamos conocer si a día de hoy se le ha cedido algún espacio de ensayo, alguna banda de música en la ciudad de Granada y si, como nos contestara el señor García Montero, en caso afirmativo fuera así, se podría proporcionar la relación de espacios cedidos así como la localización o la idea de conceder el resto y el fin de ello. Muchas gracias. Gracias.